Millonarias pérdidas provocó un incendio que destruyó una ferretería y una vivienda en la localidad de Entre Lagos, en la comuna de Puyegüe, aquí en la región de Los Lagos. El hecho derivó en una emergencia química por la presencia de elementos altamente combustible, siendo varios los voluntarios de bomberos atendidos por fracciones respiratorias. Por causas que son materia de investigación, esta mañana se originó un incendio en una ferretería como Patio de la Construcción de la calle José Miguel Carrera de Entre Lagos, y luego se propagó a toda la estructura que abarca casi una cuadra, incluyendo la vivienda del propietario. Lo que se logró en esta emergencia es contener el incendio en un lugar reducido. Lo que necesitamos ahora que los vecinos hagan es que cierren todas sus ventanas, los que están alrededor de las dos cuadras de la emergencia, porque lo que está saliendo en este momento son vapores químicos y corrosivos que son dañinos para la salud, canceríficos, la mayoría de la columna de humo que está saliendo. Entonces, eso es el llamado a los vecinos de los alrededores de la ferretería, que cierren sus ventanas y se mantengan dentro. Y los vecinos que están acá, bueno, ya les hemos dicho varias veces, con carabineros, que no se acerquen al lugar porque en este momento el fuego ya está controlado, pero lo que tenemos que es bajar esa nube tóxica que está en este momento. La principal complejidad de la emergencia fue el abundante humo que obligó a evacuar preventivamente el perimetro afectado por la emergencia. Ese era el llamado de bomberos a la hora del siniestro. Además, confirmó que los daños fueron totales en el negocio que almacenaba abundantes envases con acelerantes y productos químicos. En el combate del fuego trabajaron de apoyo unidades de crucero, Río Bueno y Osorno. En la primera instancia fuimos requeridos para las obras de apoyo de abastecimiento, ya que el fuego se encontraba descontrolado en la ferretería y peligro de involucrar viviendas cercanas. Y luego ya llegando las máquinas al lugar tuvimos que realmente reestructurar el trabajo y empezar a nuestras máquinas también a trabajar a controlar la propagación que ya se veía permanente en el lugar. Actualmente tenemos muchos productos químicos que están ardiendo todavía en el interior. Lo tenemos sofocado el incendio, pero por la nube que se está saliendo de productos químicos que están ardiendo, es muy peligrosa para la población que está acá. Así que estamos con carabineros desalojando algunas casas habitaciones para su seguridad. Fueron varios los voluntarios que debieron requerir asistencia por la prolongada inhalación de aire tóxico y la sobreexigencia que demandó aplacar las llamas para evitar su propagación a inmuebles contiguos.